Vamos con noticias en Norte de Santander porque luego de conocer el balance entregado por la ONU donde deja precisamente a Norte de Santander como uno de los departamentos del país con más presencia de cultivos ilícitos al aumentar en más del 20%, las autoridades de la región ya iniciaron acciones frente a este tema. Samir Castillo, ante esto, ¿qué dicen también los campesinos? Muy buenas tardes. Así es compañeros, muy buenas tardes. Palma y coca son dos productos que más se ven en la zona del Catatumbo. Aunque se ve con escepticismo que la erradicación de cultivos ilícitos se dé de la mejor manera, la apuesta del gobierno nacional a través del departamental es incentivar a los campesinos con proyectos productivos para que cambien esta modalidad y de una vez por todas se empiece a erradicar la hoja de coca en la zona del Catatumbo. De las 146 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia, la zona del Catatumbo en Norte de Santander posee 20 mil actualmente. Según la estadística, aumentó solo en esta parte del país más del 200%. Ha sido un proceso lento, el gobierno ha venido dilatando la propuesta de hacer un acuerdo municipal de sustitución de cultivos. El gobernador de Norte de Santander manifestó que ya se empezó a incentivar a las familias campesinas. Donde empezaron 150 familias puede avanzar a otras 350 que ya están listas y se puede irradiar en toda la zona del Catatumbo. Sin embargo, Rodrigo Lara, líder de los palmicultores, hizo un llamado al Estado, quien según el gremio no ha cumplido con el plan de sustitución de cultivos con proyectos y tierra para el trabajo. Necesitamos un esfuerzo de todo el mundo para financiar al campesino, para darle buenas condiciones. Lo que dicen también los líderes de los campesinos es que se mejoren las vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos. Aquellos que ya se han acogido al tema de erradicación de cultivos ilícitos mediante los proyectos productivos del gobierno nacional. Que entre otras cosas, hay optimismo para que este año se cumpla la meta de erradicar 100 mil. ¡Gracias!